Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierna y más dulce vida mía, será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma, prometimos amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más. Y así, así, con todo el alma, con todo el alma, prometimos amarnos tal como Dios manda, y aún amarnos mucho más.